Tu gracia y poder me resgató de la fría soledad No era nada, sin rumbo mi vida se hallaba Solo quería llegar a mi fin Hacía lo posible para no vivir Buscaba alternativas para dejar de sufrir Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Papá por tu amor incondicional Únicamente vos Llenaste el vacío de mi corazón Hasta que llegaste con tu gran majestad Llenaste todo en mí Tu amor me alcanzó Te abrí mi corazón Y te di todo el control Mi Dios, mi Rey y Señor Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Papá por tu amor incondicional Únicamente vos Llenaste el vacío de mi corazón Gracias por amarme como nadie me amó Por salvarme del mundo y llevarme a la luz Ahora puedo vivir confiado Y sonreír en vos Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Papá por tu amor incondicional Únicamente vos Llenaste el vacío de mi corazón Llenaste el vacío de mi corazón Llenaste el vacío de mi corazón Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Gracias Papá por tu amor incondicional Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz Únicamente vos Se ya está en mi corazón Con tu perdón Gracias Jesús por el video